Gracias Jairo y habitantes del barrio obrero señalan que los migrantes venezolanos se tomaron este emblemático sector de la ciudad. Esta situación está provocando problemas de convivencia que incluso ya causaron la muerte de un residente de este popular sector. Carlos Aponte, buenas tardes y cuéntenos acerca de la situación que se está presentando en el barrio obrero. Hola, buenas tardes. Esta denuncia la está haciendo la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio obrero. Ella señala que desde hace unos seis meses para atrás se ha empezado a llenar este sector de venezolanos. Ella dice que los migrantes tienen malas prácticas de convivencia, que consumen drogas, que también se dedican a la venta de estupefacientes, a la prostitución y que cometen hurtos en el sector. Dicen además que en los últimos días un ciudadano que habitaba en este sector fue asesinado por un grupo de venezolanos. Por eso le están pidiendo a las autoridades una intervención urgente en este sector del centro de la capital del Valle. En realidad ya nos sentimos extraños en nuestra tierra en este momento. Están robando, están armando pandillas, andan armados, consumo de sustancias psicoactivas. El personero de Cali por su parte señaló que urge un plan de choque para atender esta población migrante que literalmente se ha esparcido por toda la ciudad. Se requiere que el gobierno nacional de manera articulada busque soluciones concretas a esta población que obviamente está atravesando dificultades terribles. Los habitantes de este sector del centro de Cali además temen que con la llegada de la feria de la ciudad se incremente la población de migrantes venezolanos en este sector. Por eso le están haciendo un llamado urgente a las autoridades. Yo me despido entonces desde el centro de Cali porque el Noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes.